Este país se llama Lesoto. Su selección quedó afuera del Mundial. El país queda adentro, en medio de Sudáfrica. Y hasta allá fuimos a contagiarles nuestra manera de celebrar a dos millones de hinchas disponibles para que se enamoren de Paraguay. Y nos unamos en una hinchada más grande para alentar juntos en el Mundial. ¡Suscríbete al canal!